¡Ya! ¡Ya puedo jugar! ¡Fue, fue! ¡Ya mamá! ¡Ya puedo ir para la... ¡Dale! ¡Toma! ¡No en la cara! ¡Ok! ¡No en la cara! ¡Toma! ¡Ya ahí arriba mamá! ¡Es que no hay nieve! ¡Mucha nieve! ¡Y mucha nieve! ¡Mucha nieve! ¡Dale muñeco nieve! ¡Toma el chido! ¡Ya ya le tome! ¡Ya le tome! ¡No tome! ¡No to! ¡No to! ¡No to! ¡No to! ¿Cómo se llama el muñeco? Eh... Este Parece que su nariz está del lado ¡Porque no tome... ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Borderme! ¡Alto! ¡Aplausos!